Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas Por ello necesitas utilizar la sangre, la sangre del Cordero En el verso 21 nos dice que Moisés convocó a los ancianos, a los ancianos de Israel Y les dijo, sacad y tomad, sacad y tomaos corderos por vuestras familias Y sacrificad la Pascua, sacad, es necesario ahora que saquemos y tomemos el Cordero Porque ahora hay un solo Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Es necesario sacar el Cordero y tomar el Cordero No solamente ahora para nosotros, en forma personal Sino también para nuestras familias, para tu familia Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos El Cordero no solamente es para ti, es para tu familia Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas